Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco o qué pasará A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Javier Minsky en San Gregorio Sonda Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Desde Santiago, Querétaro, Chacalito Felipe Alta Rosa, Alta Rosa En el Bronx, Chaparro Romero Y los villanos en sabor Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser el cumbiamero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y esto se va para el sonido sonríos en Nueva York Y este es el sabor inconfundible Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo Y esto se va para el sonido sonríos en Nueva York Y esto se va para el sonido montandi Yo creo que la cumbia es la cumbia Y esto se va para el sonido sonríos in helebena Con el sonido sonríos en Nueva York ¡Gracias!